Informando para Leoncito Pensiones. Vamos a hablar de la pensión mínima garantizada para el IMSS. ¿Qué pasa? Estamos ya en el 2024. En la mañanera del día de hoy, pues el presidente habló sobre la parte donde menciona que el salario mínimo ha subido y aún así se ha quedado muy por debajo del poder de adquisición que tenía, pues estamos hablando de sexenios muy atrás, antes de que entrara el neoliberalismo en México, aproximadamente con Salinas de Gortari. Entonces, pues vamos a hablar del tema de cómo influyó o qué pasa comparando este salario, pues con las pensiones de los adultos mayores. Vamos a hablar de las iniciativas que quiere mandar el presidente, pero también vamos a hablar de la realidad que viven tanto los que van a pensionarse como los que ya están pensionados. Y nos vamos a basar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pensionados IMSS. Así es que comenzamos. Ok, amigos, bueno, pues resulta que el presidente menciona que para comprar un kilo de tortillas, hoy en día, cuando él comenzó el sexenio, alcanzaba para aproximadamente, parece ser que aquí tengo la gráfica, tengo el número, pero aquí está, alcanzaba para 6.5 kilos de tortillas un salario mínimo. Estamos hablando en el 2018 cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahorita que está a punto de salir a cómo estamos en este enero del 2024, pues que con un salario mínimo, a pesar de que se aumentó prácticamente al 100% el salario mínimo, en lo que va del sexenio, pues sólo alcanza para 12 kilos de tortilla. O sea, se duplicó casi de 6.5 kilos a 12 kilos. O sea, muy de la mano. Y aún así, el presidente menciona que cuando empezó en la época de los neoliberales, pues que alcanzaba para 50 kilos un salario mínimo. Entonces ha habido una depreciación del poder adquisitivo, o sea, lo que tú puedes comprar con lo que tú ganas, basándonos en salarios mínimos. O sea, lo oficial, no lo extraoficial, que es el comercio informal, que pues algunos ganarán más, menos, igual o mucho menos. Pero basándonos a ese salario mínimo, pues se ha perdido el poder adquisitivo por mucho. Alcanza para mucho menos. Entonces, es aquí donde yo cuestiono si todo esto o toda esta situación ha hecho que el salario mínimo cada día alcance para menos, imagínense que los pensionados, muchos que ya están pensionados desde hace años, no ganan, no reciben de pensión ni lo del salario mínimo. Un salario mínimo devaluado que ni siquiera lo pueden alcanzar los pensionados. O sea, esa parte está crítica, está muy mal. El presidente está mandando en estos momentos, ya tiene planeado, en febrero parece ser que el 15, algo así, 13, 15 de febrero, va a mandar las iniciativas al Congreso de la Unión, o sea, la Cámara de Diputados, los senadores, para que, entre paréntesis, autoricen, pues que no baje el salario mínimo por debajo de la inflación. Y que también que las pensiones, pero están hablando que las pensiones no bajen de un salario mínimo. Que ninguna pensión baje de un salario mínimo, pero está hablando de la ley 97, está hablando de los nuevos y nuevos pensionados, no los que ya se pensionaron, ni los de la 73, ni los de la 97 que ya se pensionaron, sino los nuevos que se pensionarían a partir de que se aprobara esa ley. Y eso el presidente quiere que sea constitucional. Y para eso necesita mayoría absoluta, que no la tiene, solo tiene mayoría calificada, o simple. Más bien no tiene la calificada, tiene la simple. Entonces, la van a rechazar, es lo más seguro. Pero, por eso el presidente está pidiendo que, pues que se dé, que se confíe en el gobierno, en este caso que va a ser de Claudio Sheinbaum, para que se vote todo por Morena. ¿Para qué? Para que se pueda tener todo el poder completo y poder reformar tanto al INE y el poder judicial, que están rebeldes, que no quieren aflojar, que no quieren dejar de ganar dinero, no quieren dejar de robar, no quieren dejar de hacer sus tranzas de ser corruptos. Y ahí están, en su búnker, bien tapaditos, protegidos por la Constitución. Por eso es que se necesita la mayoría absoluta. Entonces, en las próximas elecciones, si queremos darle ese poder, no solo a Claudio Sheinbaum, sino también a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque las votaciones son en el mes de junio. Pero si se logra mayoría absoluta en ese mes de junio, el presidente todavía tiene julio-agosto para poder hacer reformas, porque él se va hasta septiembre. Entonces, amigos, pues ahí está la solución. Si los mexicanos se unen y le dan ese poder a AMLO y confían en él, AMLO todavía va a poder hacer muchas mejoras para el país y para las pensiones. Aunque tristemente, ahorita solo se está fijando en esos de la ley 97, que son los que vienen en el futuro. O sea, pues los que se están ahorita jubilando o se van a jubilar después de esa constitucionalidad, si es que se da. Y los del futuro, que estaremos hablando de los hijos, los nietos, etcétera. O sea, es bueno, es muy bueno para México, para el futuro de México. Pero ¿qué pasa con los que ya están pensionados? Urge que el presidente mismo, que Claudia Sheinbaum, se pongan las pilas y mínimo, si no pueden llegar a un acuerdo con los sindicatos, con los empresarios, para subir todas las pensiones, cambiarlas a salario mínimo y subirlas, pues mínimo que haya un tope, un mínimo garantizado. Estamos hablando que nadie en México que esté pensionado, gane menos de un salario mínimo. Nadie. Y si es posible en el futuro, ni siquiera los de la pensión bienestar. Todo mundo debe tener un salario mínimo, un salario mínimo. Y si el salario mínimo sube, automáticamente se debe de subir esa pensión al salario mínimo, porque así lo dice el artículo 172 de la ley del IMSS de 1973. Así lo dice y así debería de ser. Debería de subir o deberían de pagársele conforme a salario mínimo. Pero si no se puede en general, cuando menos que haya un tope allá abajo. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Pues yo estaría pensando en que cualquier persona que tenga un salario mensual, una pensión mensual de menos, en este caso ahorita, que el salario mínimo quedó en 7500 pesos mensuales. Cualquiera que tenga 6000, 4000, 3000, que esté recibiendo 1000 mensuales, que suba automáticamente a 7500 pesos mensuales para este 2024. Eso sería lo ideal. Eso sería buenísimo. Ojalá se pensione, se haga eso. Lo puede hacer el gobierno. ¿Por qué? Porque lo puede subsidiar directamente el gobierno en esa parte que les falta a estas personas. No sé cuántos pensionados, posiblemente sean hasta un millón de pensionados los que estén en esta situación. Increíblemente. Son aproximadamente 5 millones de pensionados del IMSS y del Issste, me parece ser, que existen en México. Pues quizás menos de un millón serían los que debería de compensar el presidente, ¿por medio de qué? Del presupuesto del país. Así es que, de que lo pueda hacer el presidente y no tendría que pedirle chichi a ninguno de los empresarios, ni nada de eso. Solo que lo compense y que cubra ese mínimo, ese suelo, esa parte inferior de las pensiones de todos los mexicanos. Amigos, ahí está la información. Insisto, esto está para debate y se necesita crear debate no solo aquí, en las redes, sino también en el mismísimo gobierno y en las autoridades. Entonces, México necesita seguir adelante. Demosle todo el poder en quien confiemos. No nada más votemos por un presidente y repartamos nuestros votos por otro lado, como siempre se nos dijo en los sexenios pasados, para debilitarnos. Debemos fortalecer a quien estamos votando todo. Nos guste o no nos guste los demás candidatos, los demás diputados por los que se están peleando el puesto, pero tenemos que ser congruentes y dar ese poder para que el presidente logre esa mayoría absoluta que necesita para poder hacer esos cambios. Ahorita ya tendríamos todo más facilitado para poder hacer constitucional. Por ejemplo, las pensiones. Ya les he dicho en mis videos que solo 68 y más es constitucional. Todo lo demás, 65 y más, discapacidad, etcétera, etcétera, no es constitucional. Y si llega al poder, a la presidencia, otro presidente que no sea, en este caso, de Morena, pues existen. Si llegando de Morena hay posibilidades de que lo echen para atrás, imagínense si llegan los conservas al poder. Lo van a echar para atrás con la mano en la cintura. Amigos, nos vemos en el próximo video. Les deseo mucha salud, muchas bendiciones y espero que tengan un año excelente y que su economía mejore y que esas pensiones por fin se solucionen, aunque sea poco a poco, pero que se hagan. Así es que confiemos en nuestro gobierno y nos vemos en el próximo. Bendiciones. Adiós. Gracias. Gracias.